La vivienda incrementó entre 7 y 14 por ciento en lo que va del año. Sin embargo, sigue la construcción de fraccionamientos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Rodolfo Alcántara González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Veracruz, confió que al final del año se alcancen las metas de colocación, ya que existe interés de los veracruzanos y de personas de otros estados por comprar inmuebles en la zona conurbada. Y créditos que está en este momento sacando el instituto, que es Infonavit, Joviste, que ya también reactivó sus créditos y la banca, que está también muy positiva. Entonces, vamos bien, yo considero que vamos a llegar a las metas que tenemos para este fin de año y la gente pues ya está ahora sí que nuevamente retomando la compra de su vivienda y ver del patrimonio. Reconoció que se construyen nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona norte de la ciudad de Veracruz, así como en Boca del Río y en otras partes de la entidad. En sí está en todo lo que es la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, tenemos en algunas otras ciudades como en Jalapa, Coaxacualco se está reactivando nuevamente, en Tuxpan, y sí, como bien lo menciona, en la zona norte hay nuevos crecimientos. Señaló que existen viviendas desde 400 mil pesos hasta más de dos millones, por lo cual todos los sectores de la sociedad pueden acceder a una. Bogarrellas en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.